En este momento estamos viendo los mapas de producción agrícola, zonas productoras de áreas potenciales para el cultivo de café. Este es el mapa del San Salvador y los puntos de color rojo son de cultivos. Los verdes son de café. Ahí dice. Aquí, en este mapa muestra lo que es el café. Ahora vamos a mostrar el otro mapa del San Salvador que muestra el algodón. Las plantaciones de algodón. Tenemos los departamentos de Aguachapán, Santa Ana, Sonsonate, La Libertad, Chalatenango, San Salvador, La Paz, Cuscatlán, Cabañas, San Vicente, Usulatán, San Miguel, Morazán y La Unión. La Unión es el límite con Nicaragua. ¿Y Aguachapán? Límite con Guatemala. Vamos ahora de algodón a la zona de maíz. Que abarca casi todo el territorio. Zona productora de maíz. Bueno, casi todo el país completo. No abarca todo. Es el elemento número uno.